Florecillas de Pátima Los pajarillos le gustaban mucho, no podía ver que les robasen los niños. Hacía amigas siempre con una parte del pan que llevaba de merienda en lo alto de las piedras, para que ella se lo comiese, y apartándose los llamaba, como si lo entendiese. No quería que nadie se acercase para no meterle miedo. Pobrecitos, están muertos de hambre, decía hablando con ellos, venid a comer, venid a comer. Y ellos, con el ojo vivo que tienen, no se hacían de rogar e iban grandes bandadas. Él se alegraba mucho al verlos volar a lo alto de los árboles con el buche lleno, a cantar sus alegres plenos, él los imitaba con arte haciendo coro con ellos. Cierto día encontramos a un pequeño que traía en su mano un pajarito que había cazado. Lleno de pena, Francisco le prometió dos monedas y lo dejaba volar. El niño se aceptó el trato, pero antes quería ver el dinero en la mano. Francisco volvió entonces a casa, desde la lagoa de Carreira, que estaba un poco más abajo de coba de iría, a buscar las dos monedas para dar libertad al prisionero. Cuando un poco después lo vio volar, batía las palmas de contento y decía, Ten cuidado, no te vuelvan a cazar. Había allí una viejecita, a quien llamábamos Tía María Cadeira, a la que los hijos a veces mandaban pastorear un rebaño de cabras y oijas. Estas poco de más, se le dispersaban cada una por su lado. Cuando la encontrábamos, Francisco era el primero en correr en su auxilio. Le ayudaban a llevar el rebaño al pasto, juntándole las que se le habían escapado. La pobre viejecita se deshacía en mil agradecimientos y le llamaba a su ángel de la guardia. Cuando veía por ahí a algún enfermo, sentía mucha pena y decía, No puedo ver a esta gente así, me da mucha pena. Cuando nos llamaban para hablar con algunas personas que nos buscaban, preguntaban si estaban enfermos y decían, Si están enfermos no voy, no los puedo ver así, me da mucha pena. Díganles que rezo por ellos. Un día querían llevarnos a Montelo, a casa de un hombre llamado Joaquín Chapelleta. Francisco no quiso ir. Yo no voy, no puedo ver a esa gente que quiere hablar y no puede. Este hombre tenía la madre muda. Cuando volví por la noche con Jacinta, pregunté a mi tía por él. No lo sé, me cansé, buscándole esta tarde. Vinieron aquí dos señoras que os querían ver. Vosotras no estabais. Él se escondió y no apareció. Ahora a ver si lo encontráis vosotras. Nos sentamos un poco en un banco del camino, pensando de ir después a la loca de cabeza, no dudando que ahí estaría. Pero apenas mi tía salió de su casa, nos habló desde un agujero que había en el lesbán, donde estaba el granero. Había subido allá cuando sentía que venía gente. Desde allí mismo había visto todo lo que pasó y nos decía después. Era tanta gente, Dios me libre que me cojan aquí solo. ¿Qué les podría yo decir? Había en la cocina una puerta falsa por donde es de lo alto de una misa y encima de una silla. Era fácil subir al lesbán. Otros casos. Como ya dije, mi tía vendió su rebaño antes que mi madre. Desde entonces por la mañana y antes de salir, enseñaba a Jacinta y a Francisco el lugar donde tenían que pastar los animales. Y ellos, tan pronto como podían escaparse, me iban a buscar allí. Un día al llegar los encontré allí esperándome. ¿Cómo habéis venido tan pronto? He venido, respondió Francisco. Pero no sé por qué. Antes no me importaba mucho. Venía a casa de Jacinta. Pero ahora por la mañana yo no puedo dormir con tanta prisa como tengo de estar contigo. Pasados los días trece de las apariciones, en vísperas de otros días trece nos decía. Atendés mañana me escapo a roquedarle el cabeza y vosotros lo más pronto posible os vais allá. Ay Dios mío, yo estaba ya describiendo las cosas de su enfermedad, ya muy cerca de la muerte. Y ahora mismo veo que vuelvo a los tiempos alegres cuando estábamos en la sierra entre el suave trinal de los pájaros. Dijo, perdón, anoto aquí todo lo que voy recordando al igual que un cangrejo que anda para atrás y para adelante, sin preocuparse de la meta que tiene que alcanzar. El trabajo lo dejo al señor doctor Galamba, si acaso quiere aprovechar algo de aquí, supongo que poco o nada será. Vuelvo pues a su enfermedad, pero aún pongo otra cosa de su breve tiempo escolar. Cierto día salía de casa y me encontré con mi hermana Teresa, casada desde hacía poco tiempo en Lomba. Venía a petición de otra mujer, de un lugarejo vecino, a quien habían cogido preso un hijo, acusándolo, no sé de qué crimen, por el cual, si no me justificaba que era inocente, sería condenado al destierro o al menos a un número considerable de años de encarcelamiento. Ella me pedía con insistencia en nombre de la pobre mujer, a quien ella deseaba con placer que le alcanzase esa gracia de nuestra señora. Recibido el recado en marcha a la escuela, y por el camino conté a mis primos lo que he pasado. Al llegar a Pátima me dice Francisco, Oye, mientras vas a la escuela yo quedo con Jesús escondido y le pido eso. Al salir de la escuela fui a llamarle y le pregunté, ¿has pedido aquella gracia a nuestro señor? Sí, la he pedido. Dile a tu hermana Teresa que dentro de pocos días se regresará a casa. Efectivamente, de allí a algunos días el pobre rapaz estaba en nuestra casa, y el día 13 fue con toda la familia agradecer a nuestra señora la gracia que había recibido. Otro día, al salir de casa, noté que Francisco andaba muy despacio. ¿Qué tiene? le pregunté. Parece que no puedes andar. Me duele mucho la cabeza y me parece que me voy a caer. Entonces no vengas, quédate en casa. No me quedo. Prefiero quedarme en la iglesia con Jesús escondido, mientras tú te vas a la escuela. Uno de aquellos días cuando Francisco, ya estando enfermo, conseguía todavía dar sus paseos, fui con él a la roca del cabeza y a los baliños. Al volver a casa, la encontramos llena de gente y una pobrecita mujer que junto a una mesa fingía que daba la bendición a numerosos objetos de piedad, rosarios, medallas, crucifixos, etc. Jacinta y yo fuimos enseguida rodeados de muchísimas personas que nos querían hacer preguntas. Francisco fue llamando por esta mujer de las bendiciones que le invitó a ayudarle. Yo no puedo bendecir, respondió muy serio. Usted tampoco. Solo lo pueden hacer los sacerdotes. Las palabras de los pequeños se extendieron inmediatamente por entre la gente, como por medio de algún altavoz, y la pobre mujer tuvo que marcharse inmediatamente entre los insultos de los que le exigían los objetos que acababan de entregarle. Ya dije en el escrito sobre Jacinta, cómo él pudo ir alguna vez más a coba de herida, cómo usó y entregó la cuerda, cómo en un día de tanto calor sufocante fue mi primero en ofrecer el nuevo bebé, y también cómo a veces recordaba a su hermana la idea de sufrir por los pecadores, etc. Supongo por eso que no es necesario repetirlo aquí. Un día estaba haciéndole un poco de compañía junto a su cama con Jacinta, que se había levantado un poco. De pronto viene su hermana Teresa a avisar que por la calle venía una gran multitud de personas, sin lugar a dudas por hablar con ellos. Apenas había salido, le dije, Bien, vosotros esperabos aquí, yo voy a escondernos. Jacinta consiguió aún correr detrás de mí, y nos fuimos a meter en una cuba que estaba junto a la puerta que daba al huerto. No tardamos en escuchar el ruido de las personas que visitaban la casa y salieron al huerto, y estuvieron recostados en la misma cuba que nos salvó por tener la boca hacia el lado opuesto. Cuando notamos que se habían marchado, salimos de nuestro escondijo, y fuimos a ver a Francisco que nos informó de todo lo que había pasado. Era muchísima gente que querían que yo les dirijese dónde estaban y vosotras, pero yo tampoco lo sabía. Querían vernos y pedimos muchas cosas. Había también una señora de Alquillau que deseaba la curación de un enfermo, y la convirtió en un pecador. Yo pido por esta mujer, vosotras pedís por todos los demás que son muchos. Esta mujer apareció poco después de haber muerto Francisco, y me pidió que le dijese cuál era su cultura, pues deseaba ir a agradecerle las dos gracias que le había conseguido. Íbamos un día camino de Cobadiría, y a la salida de Justrel, fuimos sorprendidas por un grupo de gente en una curva de la carretera, que, para vernos y oírnos mejor, pusieron la facinta junto conmigo encima de un muro. Francisco no quiso dejarse colocar encima. Después fue escapándose poco a poco y se arrimó a un muro viejo que había enfrente. Una pobre mujer y un niño, al ver que no conseguían hablarles en particular como deseaban, fueron a arrodillarse delante de él para pedirle que les consiguiera de Nuestra Señora la cura del padre y la gracia de no ir a la guerra. Eran madre e hijo. Francisco se arrodilla también, se quita la caperuza y pregunta si quieren rezar con Edes Rosales. Ellos dicen que sí, y empiezan a rezar. Al poco tiempo toda aquella gente dejándose de interrogarse, curiosos, están también de rodillas rezando. Más tarde nos acompañan a Cobadiría, durante el camino rezan con nosotros otros rosarios, y allá en el lugar de las apariciones otro, y se despiden satisfechas. La pobre mujer promete volver allí para agradecer a Nuestra Señora las gracias que pide. Si las alcanza. Y volvió varias veces, en unión no solo del hijo, sino también del marido ya curado. Eran de la peligrosidad de San Mamir, y le llamábamos los casaleiros. Francisco enferma. Durante la enfermedad, Francisco se mostró siempre alegre y contento. A veces le preguntaba, Francisco, ¿supres mucho? Bastante, pero no importa. Sufre para consolar a Nuestra Señora, y después de aquí a poco iré al cielo. Allí no te olvides de pedir a Nuestra Señora que me lleve también pronto allá. Esa no lo pido. ¿Bien sabes tú que ella no te quiere allí aún? En vísperas de morir me dijo, escucha, estoy muy mal, ya me falta poco para ir al cielo. Entonces mira, allí no te olvides de pedir mucho por los pecadores, por el Santo Padre, por mí y Jacinta. Sí, lo pediré, pero escucha, esas cosas pídalas antes a Jacinta, que yo tengo miedo de olvidarme cuando llego junto al Señor. Y después, ante todo, lo quiero consolar. Un día de madrugada, temprano, su hermano Teresa viene a llamarme. Ven de prisa, Francisco, está muy grave, y dice que te quiere decir una cosa. Me vestí corriendo y allá fui. Pidí a la madre y a los hermanos que saliesen del cuarto, puesto que era secreto lo que me quería comunicar. Salieron y entonces él me dijo, es que me voy a confesar para comulgar y morir después. Quería que me dijeses si me fuiste a hacer algún pecado y que fueses a interrogar a Jacinta si ella me vio a hacer algún. Le subiste alguna vez a tu madre, le dije, cuando ella te decía que te quedases en casa y tú te escapabas para estar conmigo o para irte a esconder. Ciertamente tengo este. Ahora vete a preguntar a Jacinta si ella se acuerda de alguna más. Marché y Jacinta después de pensar un poco me dijo, Escucha, dile que todavía antes de aparecer nuestra señora, robó 10 centavos a nuestro padre para comprarle una armónica a José Marto de Casa Baila, que cuando los muchachos de Aljustres tiraron piedras a los de Boleiro, él también tiró algunas. Cuando leí este recado, su hermana respondió, Esto ya los confisé, pero vuelvo a confesarlo. Tal vez, es a causa de estos pecados que yo hice por los que nuestro señor está triste. Pero yo, aunque no muriese, nunca más los volvería a comentar. Y poniendo las manos juntas, rezó la oración. Oh, Jesús niño, perdóname. Líbranos del fuego del infierno. Lleva todas las almas al cielo, especialmente a las que más lo necesitan. Escucha, pide tú también al señor que me perdone mis pecados. Sí, pido. Quédate tranquilo. Si el señor no te los hubiese perdonado ya, la Virgen hubiera dicho aún el otro día a Jacinta que te venía a buscar muy en breve para el cielo. Y ahora voy a misa y ahí pido a Jesús escondido por ti. Escucha, pídele para que el señor cura me dé la sagrada comunión. De acuerdo. Cuando regresé de la iglesia, ya Jacinta se había levantado y estaba sentado al lado de su cama. Al verme me preguntó, ¿Veíste al señor escondido para que el señor cura me dé la sagrada comunión? Lo pedí. Después en el cielo pediré por ti. ¿Vas a pedir? Pues el otro día me dijiste que me ibas a pedir. Eso era para llevarte a llambre. Pero si tú lo deseas, yo pido y después que nuestra señora haga lo que ella quiera. Pues quiero, tú pides. Pues sí, quédate tranquila que yo pido. Los dejé allí y me marché para hacer mis ocupaciones diarias de trabajo y escuela. Cuando volví al anochecer, ya estaba radiante de alegría. Se había confesado y el cura había prometido llevarla al día siguiente a la sagrada comunión. Después de comulgar al día siguiente, decía su hermanita, Hoy soy más feliz que tú, porque tengo dentro de mi pecho a Jesús al condido. Yo me voy al cielo, pero desde allí voy a pedir mucho al señor de la Virgen para que pronto los lleve también allí. Ese día, casi todo lo que hace con Jaquinta junto a su cama. Como ya no podía rezar, nos pedía que restásemos nosotros el rosario por él. Después me dijo, Sin lugar a dudas en el cielo, voy a tener muchas añoranzas de ti. ¿Quién diera que nuestra señora te llevase también para allá muy pronto? No las tendrás, no, fíjate, al pie del señor y de la Virgen que son tan buenos. Pues es cierto, tal vez ni me acuerde. Y ahora añado yo, tal vez, no sé, acordó más. Paciencia. Cuando era de noche me despegué. Francisco, adiós. Si fueras esta misma noche, cielo, no te olvides de mí. ¿Has escuchado? No me olvido, no, quédate tranquilo. Y agregándome la mano derecha la apretó con mucha fuerza durante un buen rato, tirándome con lágrimas en los ojos. Si fueras alguna cosa más, le pregunté con lágrimas que también me corrían por las mejillas. No, me respondió con voz apagada. Como la cena estaba poniéndose demasiado conmovedora, mi tía me pidió que saliese del dormitorio. Entonces, adiós, Francisco, hasta el cielo. Adiós, hasta el cielo. Y el cielo se aproximaba. Allá voló al día siguiente a los brazos de la madre celestial. No se puede escribir mi nostalgia. Es una espina triste que atraviesa mi corazón a lo largo de los años. Es el recuerdo del pasado que siempre resuena en la eternidad. Era de noche y yo plácida soñaba que en tan festivo y suspirado día celestial enlace en gran porfía entre nosotros y los ángeles se daba. Qué aúrea corona ninguno imaginaba de flores que la tierra producía, que igualase a la que el cielo ofrecía en orgénico primor que el cariño dejaba. De labios maternos, gozos, sonrisas, en el celeste paraíso vive en Dios. De amor encantado y gozos soberanos, pasó estos años tan breves a Dios. Más canciones como el señor doctor Galamba desea los versos profanos y ya escribí algunos en el transcurso de la historia de Francisco, antes de comenzar con otro asunto, pongo algunos más para que su reverencia pueda escoger o acaso alguna le pueda ser útil para alguna cosa. La serrana Serrana, serrana, de ojos castaños, ¿quién te vio serrana en cantos tamaños? En cantos tamaños nunca había sido serrana, serrana, ten pena de mí, serrana, ten pena de mí, serrana, serrana, de que haya volante, ¿quién te vio serrana ser tan elegante? Ser tan elegante nunca había sido etc. El final de todos como el primer. Serrana, serrana, del pecho de rosa, ¿quién te vio serrana? Color tan mimosa, color tan mimosa, nunca había sido etc. Serrana, serrana, de oro adornada, ¿quién te vio serrana? ¿Saya tan rodada? ¿Saya tan rodada? Nunca había sido etc. Ten cuidado, si fueres a la sierra vete despatito, mira que no caigas en un barranquito, en un barranquito, en un barranquito no he de caer, que las serranitas me han de sostener, quieran o no, serranitas, mi corazón. Me han de sostener, me han de bien tratar, son las serranitas buenas para amar. ¿Buenas para amar? Quieran o no, serranitas, mi corazón. Gracias. 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 Gracias.